Efectivamente, estamos solicitando la comparecencia del alcalde de Hidalgo del Parral ante el Congreso del Estado para que explique a las y los diputados el motivo por el cual no se respeta la Ley Estatal de Vialidad y Tránsito en este municipio. Se siguen violentando los derechos de chihuahuenses al momento de retirarles sus placas o sus documentos en el tema de una infracción, lo cual está prohibido por la ley y que, bueno, deben de saber que Parral se rige precisamente por el marco jurídico del Estado de Chihuahua y que esta ley es muy clara y contundente. El Congreso del Estado ha solicitado desde hace casi seis meses al ayuntamiento que armonice sus reglamentos municipales para que se deje de violentar los derechos de los chihuahuenses y de los parralenses en lo particular. Sin embargo, hemos visto que no ha habido la voluntad para que esto suceda y por ese motivo estamos solicitando esta comparecencia para que el alcalde dé explicaciones a las y los diputados del motivo por el cual no se respeta la ley.